¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y allá de eso, lo más importante, la independencia de él mismo, ¿no? Todo financiado por Dimash en este caso. Así que si les parece, gente, me voy callando y conozcamos esta versión en vivo. Perfecto, gente, frenamos el video, maximizamos la pantalla. Si les parece, hacemos un buen cambio de escena para apreciar mejor el video. A ver qué nos espera con esta lead version. Story of One Sky Canción muy poderosa No, 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 no. No, 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 no. El pasaje vocal es algo que me gusta mucho. No, 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 no. La linda. 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 La linda.